1996 fue el año de una canción flamenca llamada Macarena, escrita por el dúo español Los del Río. Se convirtió en una sensación mundial. Más memorable que la melodía es el video musical, donde nos encontramos con el andar de algunas mujeres de diferentes etnias y principalmente dos cantantes en traje, más parecidos a Corredores de Bolsa, una imagen que no tiene nada que ver con la canción. En 1993, el hit ya había conquistado las listas musicales en España, pero fue la versión remix de los productores de Miami Bayside Boys, que incorporaron voces femeninas en inglés, la responsable de convertirla en un fenómeno. Esta hazaña fue sencillamente extraordinaria para dos amigos cantantes de mediana edad, nacidos en Sevilla. Pero al fin y al cabo, ¿quiénes son ellos y quién es la Macarena descrita en la letra de la canción? ¿Quién es Macarena? Aunque la versión remix de Macarena tuvo mucho más éxito, la versión original fue lanzada en el álbum de 1993 de Los del Río titulado A mí me gusta. En 1992, la bailarina venezolana Diana Patricia Cubillán Herrera se presentó con el talentoso dúo Los del Río, formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz, en un show de flamenco en Caracas. Ya los había conocido un año antes en una fiesta privada. Durante la función bailaron juntos, y fue en ese momento que Antonio soltó un refrán memorable. Fue cuando la joven empezó a bailar que le dije, ponle un poco de alegría a tu cuerpo, Magdalena, porque tu cuerpo está hecho para recibir alegría y cosas buenas. Eso fue lo que me inspiró a escribir la canción, pero como tengo una hija que se llama Esperanza Macarena, decidí cambiar el nombre Magdalena por Macarena, dijo Antonio Romero, quien luego del show le reveló a Diana que convertiría ese momento en una canción. En su forma original, la canción se construyó sobre un ritmo de palmas y guitarras acústicas. La letra, nada inocente, trata sobre una joven despreocupada a la que le encanta bailar. Su novio Vitorino está ausente y ella sale con otros chicos. En aquella época, solo el dúo sabía quién era la joven de la canción. Fue recién en 1995, durante el programa El Show de Cristina, del canal Univision, que el dúo reveló que se inspiraron en una talentosa bailarina venezolana. El misterio finalmente se reveló, y a partir de ese momento, Diana Patricia se convirtió en una celebridad. Poco después, aprovechando el éxito, abrió su propia escuela de danza. El éxito aplastante de Macarena En un principio, cuando Macarena empezó a tener éxito en España, el seño BMG solicitó algunos remixes bailables para tocar en clubes. Uno de estos remixes fue hecho por el dúo madrileño Fangoria. Se convirtió en la base para la versión de fama mundial, pero no obtuvieron crédito por ello. Demandaron a los remezcladores estadounidenses Bayside Boys por plagio, pero perdieron en los tribunales europeos. Durante el apogeo de MTV, el video musical de Macarena tuvo un gran impacto en la popularidad de la canción. El director francés Vincent Calvert y la coreógrafa Mia Frye fueron los encargados de crear el video. Vincent propuso un concepto simple con los artistas cantando rodeados por bailarinas de diferentes partes del mundo. Mia Frye, por su parte, simplificó la coreografía, inspirándose en un grupo de personas de un club nocturno mexicano, lleno de gente bailando en 16 movimientos. Así que hizo que la coreografía fuera más fácil de hacer. Se planeó que el video tuviera un fondo blanco brillante y se enfocara en las bailarinas vestidas de colores asegurándose de que no quedara obsoleto rápidamente. También se valoró la diversidad del elenco, representando al mundo. El resultado fue un video animado, con el dúo español disfrutando de la compañía de bellas bailarinas. Aunque parece difícil de creer, se calcula que existen más de 4.700 versiones diferentes de la canción que hizo famosos a los del río según estimaciones. Macarena, principalmente el remix Bayside Boys, habría vendido 100 millones de copias en todo el mundo y habría pasado unas increíbles 14 semanas consecutivas en lo más alto de la lista Billboard en el verano de 1996. La canción podría haberse vuelto aún más famosa porque Michael Jackson expresó interés en grabarla. Según Antonio Romero, el rey del pop era un gran fan de la canción y la tocaba. Antes de sus conciertos para animar al público, el abogado de Michael los contactó y les dijo que el cantante estaba muy emocionado de trabajar juntos. Lamentablemente, unos meses después, Michael falleció y el proyecto no llegó a concretarse. En 2016, Los del Río colaboró con la banda cubana Gente de Zona en una nueva versión llamada Más Macarena. En 2019 recibieron una llamada del rapero estadounidense Tyga, invitándolos a colaborar en la canción Ay Macarena, que ya cuenta con más de 180 millones de reproducciones en YouTube. Antonio cree que Michael puede haber influido en todo esto. Según algunos medios, se estima que Macarena ha generado al dúo alrededor de 60 millones de euros, pero Rafael Ruiz reveló en una entrevista que ganaron mucho más. Sin embargo, aclara que todo ese dinero fue repartido entre mucha gente. ¿Quiénes son Antonio Romero y Rafael Ruiz? Si no eres español, Macarena es probablemente la única canción de Los del Río que hayas escuchado. Pero ojo, que el dúo ha lanzado discos desde los años 60. Antonio Romero nació en 1948 y Rafael Ruiz en 1947. Ambos crecieron en pueblos de la región de Andalucía. Se conocieron cuando tenían apenas 14 años, en 1962, y desde entonces trabajan juntos y son más hermanos que amigos. Sobre su juventud, Antonio cuenta, Empezamos muy jóvenes, con solo 14 años tocando y cantando en fiestas y corridas de toros. No fue hasta que fallecieron nuestros padres que nos dimos cuenta. No tenemos más remedio que tomarnos la música en serio. Eso es porque era la única forma de ganar dinero y ayudar a nuestras madres. Fue el mayor sacrificio que pudimos hacer. Según el sitio web oficial del dúo, lanzaron 47 discos entre 1966 y 2021, 20 de los cuales fueron lanzados tras el éxito de Macarena. Aunque es bastante obvio que los amigos podrían jubilarse, ellos no quieren hablar nada al respecto. El dúo tiene suficiente dinero para vivir. Son dueños de varias propiedades en la ciudad de Dos Hermanas, donde viven con sus familias. Cada uno tiene 4 hijos y una relación muy cercana. Fue como dijo Rafael Ruiz, discutimos como una pareja, nos peleamos y en 10 minutos nos morimos por hablar. Aunque todos tuvieron la canción Macarena en la cabeza durante semanas, los del río nunca dejaron que el éxito se les subiera la cabeza. De hecho, el dúo sigue siendo tan humilde hoy como lo era entonces. Antonio Romero le dijo a la revista Billboard en 2016, No tenemos palabras para agradecer a todos. Somos solo dos muchachos en un pueblo pequeño, actuando con mucha humildad porque venimos de familias sencillas. Perdimos a nuestros padres cuando éramos jóvenes y trabajamos muy duro para llegar a donde estamos hoy. Si te gustó el video de hoy, deja tu like. Busca en nuestro canal otros contenidos como este. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.